La paleta húmeda se ha vuelto muy popular en los últimos años. He visto mucha variedad de artículos, muchas maneras de hacerlo, pero en este video voy a mostrarles mi manera, cómo lo veo, van a ver que es muy sencillo, y también les voy a mencionar algunas ideas, algunos tips, algunos consejos. Lo que más me interesa es que la gente sepa que realmente no es una herramienta a utilizar solo por especialistas o solo por gente que está muy avanzada en lo que es el hobby, sino que lo puede utilizar cualquier persona, aunque pinte asiduamente, que pinte para un torneo, que pinte muy cada tanto, que sea un pintor muy irregular y que esté aprendiendo, porque realmente es una herramienta que va a mejorar el nivel de hobby de cada persona y que va a hacer que tu resultado final sea muy prometedor y sea muy bueno. ¿Qué es la paleta húmeda? La paleta húmeda es una herramienta más que tiene cualquier pintor, cualquier hobbyista, y consiste de un recipiente que va a contener ciertos elementos que generan humedad, ese recipiente se va a mantener húmedo constantemente y va a hacer que nuestras pinturas se mantengan con mayor tiempo de vida dentro de esa paleta. No quiere decir que no se va a secar jamás, o que no se va a agotar o que no se va a diluir demasiado, pero sí va a hacer que se prolongue mucho la vida útil, y esto es muy bueno para cuando tenemos mezclas, cuando queremos trabajar haciendo transiciones de colores, cuando realmente no queremos estar abriendo y cerrando todo el tiempo nuestros postes de pintura, y también a la larga va a prolongar un poco más la vida útil de nuestros tarros de pintura, que si bien no se agota nunca, realmente es complicado agotar un tarro de pintura, pero va a hacer que dure un poquito más todavía, porque vamos a estar usándolo casi casi al máximo sin derroche. Bueno, entonces ¿cómo tengo mi paleta húmeda? Realmente hay dos maneras reales para hacerla. La primera es ir a nuestra tienda más cercana y pedir por una, o comprarla por internet, o comprarla como sea, lo cual ya viene la paleta húmeda, que va a venir con un pequeño recipiente bastante plano, de plástico normalmente las venden, que te trae con los alimentos que les voy a explicar a continuación para hacer nuestra paleta húmeda. Lo cual sería como comprar todo servido, todo de una sola vez, viene de una manera industrial. La otra manera es armarlo nosotros mismos con los alimentos que solemos tener en nuestras casas, o bueno, cuando no estemos en cuarentena, comprar los alimentos necesarios para poder armar nuestra paleta húmeda. La receta de la paleta húmeda requiere de cuatro ingredientes principales. El primero es un recipiente. Normalmente van a encontrarse con recipientes que van a ser tipo tupper, algo de plástico, o una cajita, un tipo de lata, como podría ser esta. Esta es ideal. La verdad que esta tiene un tamaño muy bueno, y no sé por qué no lo utilizo como paleta húmeda, pero es genial. El plástico funciona, anda muy bien, pero la lata funciona mejor con el frío, hace que el frío se mantenga mejor. Por lo tanto, la lata es una opción ideal. Y justo esta, para paleta húmeda, está muy buena, por la altura que tiene. Tiene una altura ideal, tiene tapa. En mi caso en particular conseguí este tupper. Es un tupper muy lindo, tiene una altura que me gusta. Me hubiera gustado que sea un poquito más bajo, pero la verdad que funciona muy bien para la paleta húmeda, y estoy contento. Realmente no siento una necesidad de cambiar de tupper a la lata, pero la verdad que la lata es una opción a tener en cuenta. Si no tienen un tupper, pueden utilizar tal vez alguna caja de CD o de DVD, que sea lo suficientemente alta. Podría ser tal vez una de esas cajas de tabaco con las que vienen, que son de metal, es muy chiquita tal vez. La caja de CD tal vez también es muy chiquita. La de DVD creo que va a andar bien. Importante la altura, que no sea algo muy alto, que no sea a tiempo un balde, porque recuerden que la paleta húmeda es un lugar donde uno va constantemente con el pincel y su mano a buscar pintura. Y si es muy alto, tenemos que estar como mirando a ver qué es lo que tenemos que agarrar con nuestro pincel. Por lo tanto, les recomiendo mucho que tenga una altura no muy alta, que se acomoda, que se lo ven ustedes, respecto a cómo están sentados en su mesa y a la visión que tienen hacia la paleta. Y bueno, y la tapa. Fundamental que tenga tapa. Luego viene una de las cosas que más se discute en internet, que es algo que mantenga la humedad. Muchos utilizan servilletas. A mí no es la opción que más me gusta. La servilleta es la que menos dura porque se va deteriorando. Otros utilizamos balerina, que creo que se conoce en otros países como valleta o valleta, o algo por el estilo. Básicamente es esa rejilla o especie de trapo que se utiliza para baños y cocinas, para superficies lisas. Es muy absorbente y es muy buena para mantener la humedad. Hay otras personas que utilizan esponjas o como espuma. No es la mejor opción porque suele irse para abajo la humedad, por lo cual no es súper efectivo. Tampoco es que no se puede usar. O sea, si no tenés otra cosa, utilizarlo. Pero recomiendo, realmente a mí me funciona muy bien la balerina, pero lo importante es que no genere peluce, que se mantenga consistente el material. El tercer material también es muy discutido. Yo utilizo papel manteca. Creo que en otros países se le llama papel de horno. Es muy parecido al papel para calcar, para calcar dibujos. Otros utilizan el papel Reynolds. La mayoría de la gente dice que ese es el papel. Yo la verdad que no puedo conseguir en mi ciudad de ese papel. Es importado. Pero realmente nunca pude probarlo. Y me gustaría probar a ver si es tanto mejor que el papel manteca o papel de horno. Pero realmente me está funcionando muy bien el papel de horno. Pueden inventar otros papeles. Como por ejemplo, podría llegar a ser uno de esos papeles con los que vienen los chocolates, abajo de los chocolates, en las cajas. Pero, bueno, tendrían que ver que esté bien limpio y que no es tanto como echarle agua y como si nada. Lo que tienen que tener muy en cuenta es que este papel, la gracia de este papel es que no permite que atraviese la pintura hacia abajo y agua hacia arriba. Es como que se mantiene húmedo, genera humedad para arriba, pero la pintura se mantiene en este papel. Obviamente esto es crucial, tiene que funcionar así y por eso no se recomienda cualquier papel. Pero bueno, pueden ir probando a ver si encuentran algún otro papel. Me han mencionado también, por ejemplo, papeles que dividen calcomanías, cosas así, que se ponen las calcomanías, que puede funcionar. Realmente no lo he probado. Realmente el papel de manteca viene en rollo. Yo me compré un rollo de metro y medio. Lo voy recortando en pedacitos del tamaño de este tupper. Y dura muchísimo. Este papel no es que se descarta todos los días, sino que dura bastante. Depende de cuánto pinten. Si uno está pintando todos los días, bueno, tal vez dure dos o tres semanas. Depende de cuánta variedad de colores se le ponga y cuánta enchastra se haga. Pero puede durar un mes. Si uno pinta, no sé, todos los viernes, te va a durar un mes, dos meses y tal vez más. El cuarto ingrediente es agua. Y no es tan fácil como agua. Muchos recomiendan agua de la canilla. No. A menos que sea un agua de la canilla excelente, increíble. En mi ciudad el agua de la canilla tiene mucho sarro, tiene lavandina y puede generar hongos. Lo que les recomiendo es o agua estilada o agua mineral, de las que se compran en un supermercado, o la que hago yo que es hervir agua y la pongo en una botella. Simplemente tengo esta botella con agua hervida, sé que tiene agua hervida, la tengo a un lado y cada vez que tengo que reponer la paleta húmeda, o si se me secó, puede llegar a pasar que se seque, depende del clima, ahí tengo el agua hervida al lado de mi mesa y lo humedezco de vuelta. Tengan en cuenta que es re importante el tema del agua porque puede generar hongos y puede perjudicar la vida útil de nuestra preparación de la paleta húmeda. Por lo tanto, tengan muy en cuenta el tema del agua. Y ahora les voy a pasar a mostrar muy rapidito cómo hay que armar la paleta con todo lo que les mencioné. Tenemos nuestro tupper. Como verán, pueden apreciar el tamaño que tiene. Yo suelo colocarlo sobre la tapa para que la tapa no se me pierda, no me ocupe espacio. Le vamos a colocar el agua hervida que tenemos embotellada. Yo lo suelo colocar primero y luego pongo la balerina. En este caso tengo un recorte de una balerina amarilla. Y tengo otro recorte de una color verde. Con las dos como que logro una altura deseada y logro que me dure bastante la humedad. Es importante que traten de acomodarlo lo mejor posible para que quede lo más liso posible. Este es el papel manteca que les hablé. Este es el rollo, me viene durando muchísimo. Voy a recortar un pedacito y lo voy a colocar. Este paso es re importante. Que quede bien, bien, bien colocado. Que no queden burbujitas. Y que quede bien pegado a la balerina. Bueno, voy a mostrarles más o menos cómo se coloca la pintura. Como cualquier paleta. Tomo de... Estoy usando un verde goblin. Un viejo, viejo verde goblin de Citadel. Como verán, utilizo la misma agua de ahí para no contaminar. Obviamente esto no se va a poder hacer por siempre porque se va mezclando. Utilizo un piel de vallejo. Y voy a conseguir un color intermedio. Fíjense que me va a quedar ahí en la misma paleta. Estoy iluminando el verde. Solamente el verde de la cara como para que vean qué es lo que... Cuál es mi idea en esto. Fíjense que ahí me paso un poco de color piel. Y luego lo llevo de vuelta un poquito al verde cuando sube, digamos, la parte de arriba del tabique de la nariz. Ahora me va a sobrar un poco de este verde y de este piel. Me va a poder servir para seguir pintando otros Gretchins o Goblins. Y eso es todo. Una vez que terminamos de utilizar nuestra paleta húmeda la cerramos, le ponemos la tapa y pasamos a llevarla a la heladera. El consejo que les doy porque no voy a pintar más por el día. Luego de varios días pintando, como verán, ya es una enchastre. Tengo un montón de pintura. Ella ya está, digamos, arruinada la paleta. Así que lo que voy a hacer es simplemente tirar el papel, lavar la valerina con agua y con detergente, con agua caliente, para dejarlo limpio. Y luego voy a armar de vuelta mi paleta húmeda. Bueno, no se los he mencionado, pero realmente la paleta húmeda sirve con cualquier marca de acrílico. Las únicas contras van a ser los lavados y los colores metalizados. Si por ahí algún efecto o por ahí algún color de alguna marca puede que no se mantenga bien bien. Importante tener en cuenta el clima de cada ciudad influye muchísimo en cómo se comporta la paleta húmeda. No es lo mismo un pintor que está en una ciudad como la mía que es bastante húmeda a alguien que vive en una ciudad donde el clima es muy seco. Lo mismo que no es lo mismo en una ciudad de Centroamérica que tienen calor y humedad todo el año a una ciudad, no sé, en una zona muy fría. Por lo tanto, tienen que ser muy conscientes de esto a la hora de tener una paleta húmeda y ver cómo se comporta. Por ejemplo, en verano mi paleta húmeda se seca. En invierno no se seca casi nunca. Varía muchísimo. Pero en verano, si hay mucha humedad, dura más que en los días secos, que en los días de mucha intensidad de calor. Entonces, lo que suelo hacer siempre es tener la paleta húmeda en la heladera. Todo el tiempo, cuando pinto, la saco, pinto. Cuando termino de pintar, por ejemplo, me voy a acostar, la guardo de vuelta en la heladera y hasta que no vuelvo a pintar no la saco de nuevo. De esa manera, se mantiene. Ahora, si estoy pintando y paro durante una hora porque voy a almorzar, porque voy a cenar, porque voy a mirar una película, por lo que sea, siempre la tapo. Recomendarle siempre tener una tapa. La tapa no solo evita un accidente y no solo evita que caiga pelusa, que caiga tierra, sino que evita algo más importante que, no sé si todos son conscientes de eso, que son los bichos. No se nos mete una polilla, no se nos mete una mosca que muere, o un mosquito, que eso contamina. Así que ya saben, la paleta húmeda es muy simple de hacer. No necesitan ser profesionales, no necesitan dedicarse a esto como profesionales, sino que cualquier jovista principiante, cualquier jovista que pinte una vez cada tanto, que no sea muy habitue, puede tener una paleta húmeda, la puede guardar en la heladera, la puede mantener. Lo importante es que, siempre, utilicen agua que no sea de la canilla, que la mantengan cerrado, que la mantengan adentro de la heladera. Y un consejo muy importante que nadie, nadie lo ha dicho, cuando trasladen su paleta húmeda, no hagan esto, no la muevan, siempre vayan en línea recta, porque es muy posible que lo que quede de agua, salte, salpique la pintura, se mezcle la pintura entre sí, se mezcle la pintura con el agua y haga un enchastre, y nuestra paleta húmeda queda arruinada. Entonces, sean muy conscientes cuando muevan la paleta, ya sea para guardarlo, para correrlo, para ponerlo en otro lugar, o lo que sea, que no pase nada de eso. Como siempre, si te gustó este video, no olvides pegarle una buena me gusteada, no olvides suscribirte para si estás al tanto de todos los videos que voy sacando, y, por supuesto, dejame un comentario ahí abajo sobre cómo haces tu paleta húmeda, si tenés algún consejo para darme, o si te sirvió, o si probaste alguna de las paletas húmedas que ya vienen de fábrica, preparadas para meterle de una sin tener que andar buscando estos pequeños ingredientes. Nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver!